Oye mamá, oye nene, hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí Hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí Si tú sabes que te quiero, estoy loquito por ti Oye mamá, dame un chance, oye mi amor, dame un chance Eres la coprimorosa de mi cubano vergel Eres la coprimorosa de mi cubano vergel Si tú me quieres preciosa, seré tu esclavo más guía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!